Bueno, yo lo que defiendo es que hay que decir la verdad. Julio Pérez compareció en el Parlamento recientemente y dijo lo siguiente. Desde que se han reactivado las relaciones entre España y Marruecos, han oído cuatro reuniones. Canarias ha estado informada de las cuatro y presencialmente ha estado en tres de las cuatro. La única que no ha estado fue una reunión directa entre los ministerios de exteriores de España y Marruecos. Porque en todas estas reuniones estaba el Ministerio de Transición, el Ministerio de Agricultura, el gobierno de Canarias y por tanto con Marruecos ha habido dos de las cuatro. Hemos estado en una de ellas, como digo, de cuatro hemos estado en tres. Y me llama la atención la crítica porque si nos remontamos a la vez anterior, 2005 hubo solo una presencia de Canarias en una reunión que fue constitutiva y creo que fueron como cerca de diez las reuniones que se produjeron. Por tanto, en estos momentos estamos en más reuniones, más informados que entonces. Y nosotros vamos a seguir exigiendo esa máxima información, tanto al gobierno de España como al gobierno de Marruecos. Y por eso es importante que, es la única comunidad que lo esté, está Canarias en esas reuniones. Y yo lo que pido a quienes hacen crítica, que digan la verdad.